Bueno, con el fin de tratar de resolver el problema de falla de autoiris del proyector Epson EX-3220 Procedí a desensamblar el proyector Quité toda la parte de la tapa, la parte superior Tuvo que desensamblar también la parte posterior Que es de donde salen algunas conexiones y donde está la bucina Posteriormente tuve que quitar la tarjeta electrónica que va en la parte superior del proyector Aquí, bueno, la recomendación es que tengan mucho cuidado con tres cables Ribbon Que salen por cada una de estas tres ranuras Una ranura aquí Otra ranura aquí Y otra ranura aquí Salen tres Ribbon Que son estos que tenemos aquí Este Este Y este Mucho cuidado al desconectarlos Tenemos Tenemos que Los conectores Son conectores SIF Cero inserción force Cero fuerza de inserción Y Para poder quitar el Ribbon Tienen aquí un pequeño segurito Que ustedes deben de Subir En esta parte Esto que se ve en negro Tienen ustedes que Subirlo de preferencia con su dedo Su uña No utilicen No utilicen No utilicen Nada demasiado Que Algo que pueda dañar esta parte Porque es muy frágil Que en este caso Tienen un desarmador pequeño Pero De preferencia con la uña O con el dedo Este es el seguro Acá en este caso Pues Esta partecita negra También es el seguro Ahorita está arriba Porque Porque Pues está fuera el Ribbon Y en el tercero Igualmente Tiene su seguro Y Una vez que Abramos el seguro Podemos desinsertar El Ribbon Que son Ya decíamos Estos tres Que tenemos Posteriormente Hubo que Desensamblar Toda la parte De los lentes Toda esta parte Que prácticamente Es una pieza Completa Y Esta parte Pues Va Colocada En Su posición Dentro de Dentro del Dentro del Proyector En esta parte Que es la parte Que da Hacia La lámpara Aquí La lámpara La cual Tenemos aquí Y va En este lugar Del Proyector Bueno Justamente Enfrente De La salida De luz De luz De la lámpara Va Esta pieza Y aquí Dentro Va El Mecanismo Del autoiris Que es Este Que ya lo Desensamble Aquí Aquí Pues Tiene Tiene este Par De Láminas Y tiene Una serie De Piñones Engranes Que sirven Que sirven Para crear El movimiento En este par De láminas Para Crear El iris Del Proyector Entonces Al girar Estos Engranes Abren O cierran Ese par De Marcos O Diafragmas Tal vez Lo podemos Llamar Que son Unas Láminas De aluminio Y Es lo Que crea El Autoiris Los Engranes Los engranes Se Se llenan De polvo Y Dado que Traen Una Pequeña Grasa Ahí La grasa Revuelta Con el Polvo Se Endurece Y No Permite El Giro De El Sistema Tenemos Un Motorcito Que es El Que Está En Esta Parte Que Es El Que Crea El Movimiento Pero Es Un Motorcito Muy Pequeño Que Seguramente Con Con Un Poco De De Endurecimiento De La Grasa De La Pasta Que Se Forma Con El Polvo Y La Grasa Pues Ya No Puede Moverse Y Pues Eso Es Lo Que Detecta El Problema De Autoiris Lo Que Hice Fue Utilizar Spray Spray Con Spray Eléctrico Y Limpie Los Los Engranes Les Quité Toda La Grasa Pelmazada Utilice Inclusive Una Aguja Para Quitar De Las Ranuras Toda La Suciedad Y Bueno No No Estoy Echando Grasa Nuevamente Entonces Veré Cómo Cómo Funciona Esto De esta Manera De cualquier Manera Bueno Si vuelvo A tener Algún Problema En el Futuro Ya sé Por Donde Por Donde Resolver Y Una Vez Que Lo Limpie Pues Voy A Proceder A Re Ensamblar Todo Hay Muchísimos Tornillos Hay Muchísimas Piezas Que Volver A Colocar No Creo Que No Debe Haber Problemas De De Conexión Porque La Mayoría De Los Conectores Solo Machean Con Con Su Contraparte Entonces No Creo Que Haya Ningún Problema Para Re Ensamblar Ok Espero Les Haya Servido TGregor Don't Haya T布